nos van a trancar no nos van a trancar a veces nos van a trancar el carro que esta ahi parado eso tiene que tener un herido ahi los carros lo han metido ahi y yo salgo si esta tapeado ven el chisme esta separado ahora para el dedo que lo estoy viendo para guabe tambien van a ver lo que le va a agarrar es la tronca la tranca ahi alante bicho ay mi madre se ve esa mierda los árboles ahora te lo digues aaaaaaaaaaa mire el cerro completo mire 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 mierda es que estaba en los árboles guindando pablito ay no se puede oir para aca mierda mi pana tapense tapense menos mal que Nesu se fue mire venga se ve feo lo estoy grabando lo estoy grabando esto se los paso man es un saque lo que ya no salgo que no salgo diciendo que no salgo lo que ya no salgo